Bienvenido a otro ejemplo sobre la descomposición por fracción parcial de una expresión racional dada. En este video veremos el ejemplo de cuando hemos repetido factores lineales en el denominador pero antes de configurar esto, primero queremos verificar que el grado del numerador es menos que el grado del denominador. Aviso tenemos numerador de grado 2, un denominador de grado 3, lo que significa que podemos configurar nuestras fracciones parciales. Si el grado del numerador fue mayor o igual al grado del denominador, tenemos que realizar primera división. Así que comenzaremos factorando el denominador completamente. Vamos adelante y haga esto en el lado. Queremos factor x³ más 2x² más x. El primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común, que en este caso es x así tenemos xx la cantidad x² más 2x más 1. Aviso este factor es trinomiales de nuevo. Factores en dos binomiales. Las primeras posiciones serán x y x. Los factores de un que agregan a dos son un y uno, así que tenemos un y uno. Aviso como tenemos dos factores de x más uno. Para que podemos escribir esto como xx la cantidad x más un cuadrado. Así que escriba esto como 5x cuadrados más 20x más 6. dividido por xx la cantidad x más un cuadrado. Por tanto, tenemos tres factores lineales en nuestro denominador, aunque sea repetido. Tenemos tres fracciones en nuestra descomposición de fracción parcial donde la primera fracción tenemos el denominador de x, nuestro primer factor lineal. Y porque tenemos dos factores de x más uno, esto nos dará dos fracciones más donde la primera fracción tendrá un denominador de x más uno un factor de x más uno. Pero la segunda fracción tendrá dos factores de x más uno. Así tenemos x más un cuadrado. Y ahora porque tenemos factores lineales en el denominador, nuestros numeradores serán constantes, pero por ahora están desconocidos. Así que usaremos la variable a aquí, la variable aquí y la variable c y queremos encontrar los valores de a, b, y c. Para hacer esto, primero borraremos las fracciones al multiplicar ambos lados de la ecuación por la LCD, que sería xx la cantidad x más un cuadrado. Así que ese es nuestro siguiente paso. Aviso en el lado izquierdo, xx simplifica aún y así la cantidad x más un cuadrado o la cantidad x más un cuadrado. Así que estamos a la izquierda con 5x cuadrados más 20x más 6 a la izquierda. Y ahora en el aviso correcto este primer producto tenemos una xx que se simplifica a uno. Así que tenemos a x la cantidad x más un cuadrado. Para el segundo producto, aviso que un factor de x más un se simplifica, por lo tanto tenemos más bx, y luego un factor de x más uno. Y luego llenando el tercer producto, avise como tenemos x más un cuadrado x más un cuadrado, así que el último plazo es solo más 110. Esto se llama la ecuación general. Queremos usar esto para encontrar los valores de A, B y C que nos darán nuestra descomposición de fracción parcial. Y tenemos dos opciones. Podemos utilizar un método llamado coeficientes equipantes, lo que significa que multiplicaremos el lado derecho de esta ecuación, combinar como términos. Y luego comparando los términos similares en el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación, pondríamos los coeficientes iguales el uno al otro que nos daría un sistema de ecuaciones en términos de A, B y C, que entonces solucionaríamos. La otra opción es seleccionar valores convenientes de x para ayudarnos a encontrar los valores de A, B y C. Entonces, vamos a usar el método más corto de usar valores específicos de x para encontrar los valores de A, B y C. Los valores que usaremos son los valores de x que harán que los factores que involucren a x sean iguales a cero. Por ejemplo, si dejamos x igual cero, aviso como en el lado derecho de la ecuación tenemos cero más cero más cero más seis o seis es igual a si por es cero aquí. Tenemos un cuadrado x a que es solo así x es cero aquí, este producto sería cero, y también este producto aquí. Ahora sabemos que debe igual seis. El próximo valor conveniente de x sería x igual menos un porque hacer a x más uno es igual a cero. Así que vamos adelante y haga lo siguiente, x igual menos uno, así que sustituiremos menos un hexaneutón por x, esto será cinco más menos veinte eso menos quince más seis, que sería menos nueve. En el lado derecho si x igual menos un esto sería cero, y esto sería cero también. Así teníamos solo cx menos uno c. Bien, dividiendo ambos lados por menos un tendríamos c igual nueve. Ahora, todavía debemos encontrar el valor de B. Y ya hemos utilizado los valores convenientes de x así que ahora tenemos que seleccionar un valor más de x para realizar la sustitución. Pero como también sabemos a igual seis y c igual nueve, todavía podemos encontrar el valor de B. Vamos adelante y utilice x igual uno. Así que x igual un hexaneutón en el lado izquierdo, tenemos cinco más veinte más seis eso treinta y un igual en el lado derecho. Otra vez, si x es un hexaneutón en el lado derecho. Otra vez, si x es un tenemos un más un eso es dos cuadrados que es cuatro x a, pero a es seis, seis x cuatro hexasiemens veinticuatro más en la paréntesis, tenemos. Tenemos dos por uno x b que es dos b. Y entonces más c x x. Bien, c es nueve y x es uno. Nueve x un hexasiemens nueve. Así que ahora podemos resolver esto para B, veinticuatro más nueve hexasiemens treinta y tres. Sustrato treinta y tres hexaneutones ambos lados que es menos dos igual dos b. Divide ambos lados por dos. Ahora sabemos que B igual menos uno. Ahora que sabemos los valores de A, B y C, tenemos nuestra descomposición de fracción parcial donde A es seis, B es menos un y C es nueve. Vamos a escribir esto en la próxima diapositiva. Así que encontramos que cinco x cuadrados más veinte x más seis divididos por la cantidad de x al tercero más dos x cuadrados más x. También podemos dejar esto en forma factorizada. En cualquier forma esto es igual a un dividido por x o seis dividido por x. Luego en lugar de escribir más menos un dividido por la cantidad de x más uno. Vamos y solamente escribimos menos un dividido por la cantidad de x más uno. Y luego desde C es nueve. Tenemos más nueve dividido por la cantidad de x más un cuadrado. Este lado derecho sería la descomposición de fracción parcial de la expresión racional original. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.